Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy preparamos unos deliciosos donetes de pantera rosa. Así que atentos porque empezamos con la receta. En un vaso batidor añadiremos 2 huevos medianos, 130 gramos de queso mascarpone, 80 mililitros de zumo de naranja, 60 gramos de avena molida, 70 gramos de almendra molida, una cucharadita de levadura química y 30 gramos de erititrol. Con ayuda de la batidora vamos a mezclar todo muy bien hasta obtener una crema, la cual vamos a verter en una manga pastelera sin boquilla. Le hacemos un cortecito y vamos a rellenar un molde de mini donut bien engrasado con aceite. Rellenamos el molde hasta arriba del todo y vamos a llevar al horno durante unos 15 o 20 minutos con calor solo abajo a 160 grados con la bandeja en la parte alta del horno. Pasado este tiempo sacamos sobre una rejilla y dejamos un par de minutos que se atempere para poder desmoldar sin quemarnos las manos. Reservamos los donetes y vamos a derretir 200 gramos de chocolate blanco, puede ser sin azúcar añadido o normal. Lo haremos en el microondas a golpe de 30 segundos para que no se queme. Añadimos un poco de colorante rojo poquito a poco hasta obtener el rosa deseado. Recordad que debe ser un colorante apto para chocolates. Bañamos los donetes con el chocolate. Tengo abajo puesto un papel de hornear para recoger el sobrante. Metemos en el friorífico para que solidifique el chocolate y ya estaría listo nuestros donetes de pantera rosa. A disfrutar. ¡Gracias!